Pues así fue el adiós del ídolo, el adiós y la partida del ídolo de muchos, un gran exponente de la música ranchera, Vicente Fernández. Antes de amanecer el día 12 de diciembre, el inicio de, bueno, los festejos de la Virgen de Guadalupe, México, partía uno de los mayores exponentes de la música ranchera, Vicente Fernández, quien falleció a las 6.15 de la mañana de este pasado domingo a los 81 años de edad. Por complicaciones en sus vías respiratorias y complicaciones, pues, multiorgánicas, de múltiples órganos. Fueron 128 días en los cuales estuvo hospitalizado en el hospital de Guadalajara, por complicaciones derivada, pues bueno, de una caída que tuvo en su rancho los Tres Potrillos, que generó un traumatismo raquimedular a nivel columna cervical. Desde entonces, tanto los medios de comunicación como artistas, amigos y familiares, quienes no dejaron de visitar al cantante mexicano, desde el día 1 de su ingreso al hospital, estuvieron pendientes de la salud, debido a que, bueno, unos días parecía ir en mejoría con su respiración y otros más presentaba afectaciones que lucían como declive. Hasta que ayer, pues ya no pudo. El, pues bueno, el cantante Vicente Fernández con esta lucha y partió del mundo terrenal. Antes de que su familia lo diera a conocer, la lamentable noticia, cientos de usuarios en las redes ya daban por hecho su muerte, debido a que horas antes se informó que, bueno, en su último comunicado técnico, el cantante presentaba mayor inflamación de las vías respiratorias bajas e incremento del apoyo respiratorio, por lo cual estuvo en un estado crítico de salud por varias horas del día sábado. No fue hasta que su hijo, Vicente Fernández Jr., pues tuvo que salir a desmentir la noticia. Buenas noches, comentó el hijo de Vicente Fernández. Para todo el público en general y los medios de comunicación, hay una noticia en redes y en internet de que acaba de fallecer mi padre. Es noticia falsa. Dijo, además, ya en unas horas de su muerte publicó una foto con su papá, en la cual se lee, Gracias por todo. Te amo, padre. Cabe recordar que el charro de Huentitán había sido sometido a una traqueostomía y había estado saliendo y entrando a terapia intensiva por complicaciones de su salud. El cuerpo de don Vicente Fernández fue trasladado al Rancho Los Tres Potrillos, de más de 500 hectáreas, ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, tal y como era el deseo cuando él falleciera. Su familia le rindió un homenaje en su propiedad, el Rancho Los Tres Potrillos, en la que quería descansar rodeado de sus árboles y en especial de una de sus grandes pasiones, sus caballos. En un video que publicó a Twitter el gran compositor Martín Urieta, el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, externó. En esa sociedad estamos concernados por la partida de nuestro adorado Vicente Fernández, último gigante de los intérpretes de nuestra canción ranchera. Desde hoy forma parte de ese coro angelical que le canta a nuestro Padre Eterno. Descanse en paz y su familia reciba el sentimiento más sincero de condolencias de todos los compositores de México. Así despide Martín Urieta, presidente de este consejo, a Vicente Fernández, el último de los grandes, de los gigantes intérpretes de la canción ranchera. Hablemos un poco de quién fue Vicente Fernández, para aquellos que a lo mejor vivían en alguna cueva o no tenían contacto con la música ranchera, ya que es uno de los grandes exponentes no solo de la música ranchera de este género, sino en general de la música mexicana y de la música latinoamericana. Nacido el 17 de febrero de 1940, Vicente Fernández Gómez es reconocido por la trayectoria que ha tenido en el ámbito musical, llegando a recibir el título de el Sinatra de la música ranchera, haciendo referencia al gran intérprete estadounidense Frank Sinatra, por parte del diario The Houston Chronicle. El Charro de Huentitán comenzó su carrera a los apenas 24 años de edad, cuando se unió a los grupos de mariachis más importantes, como el mariachi de Pepe Mendoza y el mariachi de José Luis Aguilar. Sin embargo, fue catapultado a la fama cuando, en el año de 1966, tras firmar un contrato con CBS México, hoy Sony Music, es cuando el mundo conoce temas como Perdóname, el hijo del pueblo, Palabra de Rey y Sabor de Mujer. Contrajo matrimonios con Doña Cuquita Abarca en diciembre de 1963, a quienes ustedes ven en pantalla, con quien tuvo, bueno, cuatro hijos, Vicente Fernández Jr., Gerardo Fernández, Alejandra Fernández y Alejandro Fernández, el potrillo. Este último seguiría con fuerza los pasos de su padre, quien podría consolidarse dentro de la música, Alejandro Fernández. Haría su debut en la música regional mexicana con gran éxito. Caso contrario, pasaría con su hermano mayor, años después, sus nietos Alex y Camila Fernández también incursionaron en la música. Además de una impresionante trayectoria en la escena musical, Vicente Fernández ha revelado su habilidad camaleónica. Cuando ingresó al mundo de la actuación, su primera aparición en la pantalla grande fue con la película Tacos al carbón, en donde interpretó el papel de Constancio Rojas Rodríguez, un taquero que, tras un golpe de suerte, se convierte en el empresario más acaudalado de la Ciudad de México. Otros largometrajes en los que participó son El hijo del pueblo, Como México no hay dos, Un hombre llamado el diablo y Mi querido viejo. En el año 2016, el cantautor se retiró de los escenarios con el concierto titulado Un Azteca en el Azteca, en donde interpretó sus más grandes éxitos, así como canciones que hizo en colaboración con otros artistas, tales como Tony Bennett. A lo largo de su carrera, Vicente Fernández ha vendido más de 75 millones de discos y ha obtenido dos premios Grammy, ocho Grammys latinos, un premio Billboard Salón de la Fama, 14 premios Lo Nuestro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Descanse en paz, Vicente Fernández, quien es, pues bueno, uno de los grandes exponentes y el día de hoy se convierte en una de las más importantes leyendas de la música en México.